Hola, ¿qué tal mis amigos de Kwid Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros. En horabuena por Dayron Moreno. Lo logró. Lo ha conseguido el goleador, el artillero del fútbol colombiano, y se posesiona en en el lugar privilegiado, no solamente de haber emulado, de haber empatado la marca de 224 tantos que poseía en solitario ser hijo de Albán Rey, sino que además tiene toda la expectativa por superar su propio registro y seguir sumando, seguir sumando. Y ha lanzado un reto totalmente interesante. Hoy, en una circunstancia apropiada, con la presencia de el lleno del público en el Estadio Palo Grande de Manizales, Dayron Moreno ha conseguido una proeza de un jugador con 38 años, de llegar a convertirse en el máximo artillero, igualando obviamente, como decíamos, a Sergio Galván Rey, del fútbol colombiano. No cualquier jugador consigue esta clase de logros. Y lo ha hecho el hombre del Once Caldas, que dicho sea de paso, pues ha tenido una dilatada carrera deportiva en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional. Ha conseguido un gol también espectacular. Es que el gol de la igualdad del registro no podía ser inferior a las expectativas. Ahí está la estampa en el momento justo de la antesala al golazo 224 de Dayron Moreno, que indudablemente, pues se convierte en un nuevo ícono, en un nuevo referente histórico. Ya lo era, porque estaba ahí, cerquita, en la disputa con Sergio Galván Rey, pero ahora ya hace parte de la galería. Está, reiteramos, en la misma cifra que el artillero argentino, pero ahora está obviamente motivado y tiene unos retos realmente sorprendentes. Ya los van a escuchar, pero vamos a oír inicialmente lo que fue la reacción de Dayron a ese momento emotivo en la rueda de prensa, en el post del partido frente al migrado fútbol club que gana el equipo de Manizales, especialmente por la sensibilidad del jugador, de la persona, del ser humano, el agradecimiento a todo ese entorno que no le es, ni le era, ni le ha sido ajeno como es el equipo de Manizales, en el que emergió y en el que tuvo la oportunidad de ser campeón de Copa Libertadores y disputar la antigua Copa Intercontinental de Clubes. Esto dijo el goleador histórico, el nuevo goleador histórico o co-goleador en este instante del fútbol colombiano. Lo que conseguí hoy, como lo dije ahorita, desde que me vine de Chicolás de mi pueblo, cuando llegué aquí a Manizales, vine con esa ilusión, con el sacrificio de ser grande, sacar mi familia adelante. Lo que estoy viviendo hoy, tuve altibajos, porque como en la vida, como persona uno siempre tiene altibajos, tiene errores como ser humano, pero gracias a Dios nunca, nunca bajé, siempre fui adelante con la cabeza al frente, tuve críticas buenas, malas, regulares, como todo, pero siempre, siempre con la mente, con el corazón de ser grande. Gracias a Dios lo estoy consiguiendo, pero eso es ayuda también de, vuelvo y repito, a mi familia que de, siempre me apoya. Cosas que viví y la emoción, pues Copa Libertadores cuando la ganamos y ahorita conseguir este objetivo, para mí muy grande. Y lo triste cuando perdimos la de Japón, que eso era un sueño también para nosotros, pero la verdad que me recuperé mucho de eso, de cosas, de críticas, de, todo muy bien sabe que yo iba, volvía, pero siempre, siempre con la mente, con la, con el corazón que es blanco, entonces, gracias a Dios quería conseguirlo hoy aquí en nuestro, nuestro estadio con nuestro público y esto es fruto de todo el trabajo, del sacrificio que he tenido durante 22 años de mi carrera futbolística. Y mil, mil gracias, mil gracias por, por lo que conseguí el día de hoy, pero, no para acá, tengo otro reto importante, que es alcanzar a, a Aristizal y a Falcao. Muchas gracias y esto le digo también a, a todo el público y a, a nuestro cuerpo técnico que me han ayudado muchísimo. Oígame, ese reto de Dairon Moreno sí que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es una cifra fácil, es un reto complejo el que se ha impuesto Dairon Moreno, que entre otras cosas estuvo en Barranquilla con Junior, por allá en el, la temporada 2012 y la 2013. Y fíjense ustedes que fue la temporada más, más flaca, más improductiva del goleador en los distintos equipos en que ha militado. En once Carlos marcó 118 goles, ha marcado, mejor dicho, en el Atlético Nacional 44, en Millonarios 29 goles, en el Atlético Bucaramanga también 22 goles y en Junior 11 goles, entre 2012 y 2013 para un total de 224 goles. Nos referimos a goles por la liga, ¿no? Porque también marcó dos goles en Copa Colombia. ¿Qué pasó con Dairon Junior? Bueno, él mismo lo dice en la respuesta que ustedes acaban de escuchar, que tuvo voces de respaldo y de crítica, porque también hay que recordar que el hombre de de Chicoral, departamento del Tolima, a la que él menciona constantemente esa población, protagonizaba constantes escándalos en el tema de la bebida y la disciplina y tal. Pero fíjense ustedes que con todo y eso, con todo y eso, y él admite la crítica, el logro que tiene Dairon Moreno a los 38 años y habla de la perseverancia, de la disciplina, bueno, de la autodisciplina en el sentido, pues de sí, de ser el rumbero y tal, pero también de sostenerse dentro de unas líneas de producción. Dairon es de esos jugadores a los que los técnicos seguramente le conocían sus andadas, pero sabían que en el campo le iba a rendir. Otros andan y también hacen sus travesuras, pero en el campo no responden. Entonces, ahí vienen los inconvenientes. A Dairon con todo y eso le bastó para llegar a este punto. Uno se pregunta, ¿y qué tal que Dairon hubiese sido un jugador mucho más extremamente disciplinado? Hasta dónde hubiese llegado, imagínense ustedes. Dairon, aquí voy a compartir rápidamente, después de hablar de los tantos que convirtió, voy a compartir con ustedes lo que ha sido el recorrido de Dairon Moreno, aquí en el portal de Transfer Market, en los diferentes clubes en que ha militado. Ha hecho, bueno, en Once Caldas, Club Tijuana, Atlético Nacional, en la Estegua de Bucares, en Millonarios, Bucaramanga, en Talleres de Córdoba, en Junior, en Oriente Petrolero, en el Atlético de Paranaense. Fíjeme, marcó goles en todos lados. Donde no le fue bien fue en el Atlético. Allá solamente marcó dos goles en el club atlético paranaense. Llegó en un momento ya, pues, en el que tenía dificultades en la preparación, en la parte física, pero se recuperó y siguió en las andadas, en la parte futbolística, me refiero, lógicamente, para que no se me malentienda. Dairon Moreno, que hoy en la rueda de prensa, dicho sea de paso, recibió el impulso, un impulso inesperado. Y esta parte, pues, también es noticia. Lo que dice el técnico Hernán Darío Herrera, el técnico del Once Caldas. Le lanzó tremendo, ¿cómo le decimos a eso? Tremendo reto también, ¿no? Tremendo una invitación, una invitación casi que, digamos, atrevida, osada, al director técnico de la Selección Colombia, el señor Néstor Lorenzo. Escuchen lo que dijo Dairon y escuchen lo que dijo Hernán Darío Herrera en esta parte de la rueda de prensa. No sé, el fútbol es retos. Siempre he dicho retos. Tenía el primer reto que era alcanzar a Galván. Venía consiguiéndolo con sacrificio, humildad, con los compañeros, el cuerpo técnico. Ya lo conseguí, como te digo, ahorita con mucha más, mucha más humildad, mucho más sacrificio, porque esto no para acá. Esto antes sigue, antes sigue un reto mucho más importante. Yo siempre me pongo retos en mi vida. Entonces, ya cumplí el primer reto, entonces me queda otro. Y uno como luchador, como guerrero, eso es lo importante. Y a mí me encantan los retos. Usted va a seguir trabajando. La última para irme, ¿cierto? Néstor Lorenzo, lo invito a que lo convoque. Yo creo que aquí es el goleador del fútbol colombiano, ¿cierto? Convóquelo, convóquelo una vez, necesita la elección Colombia. Dele ese gusto de que él se retire con la elección Colombia también. Y es que no le estoy pidiendo mucho porque se lo merece, es que él se lo merece. Ser el goleador y ser el goleador del fútbol colombiano es mucho mérito. Entonces, usted ha convocado a varios también por fuera. Convóquelo. Acá es una plaza buena también. Mire, tenemos cuatro estrellas. Entonces, a eso lo invito, profesor. Oye, me tan noble el profesor Andrés Herrera. Ese tipo de cosas no se manejan así. Me hace acordar un poquito lo que hizo Giovanni Moreno con él cuando le dijo a los directivos, aumentenle el sueldo, contrátenlo y páguenle bien. Y lo sacaron a los dos meses. Gracias. Bueno, de todos modos está el gesto del entrenador y la confianza que le tiene a su jugador. Un hombre que en el campo tiene mucha experiencia. Dairon Moreno no solamente es goleador, sino también capitán permanente de los equipos en los que milita. Y eso habla también muy bien de su liderazgo. Es un jugador que tiene un liderazgo natural y se refleja en la forma en que convierte, en la forma en que está ahí permanentemente en las redes contrarias. Óigame, hay un mensaje que quiero darle a todos ustedes también muy importante y es este. Los invito a que se suscriban a Quit Sports si aún no lo ha hecho. Aproveche este momento para que no se le olvide ahí. Si usted se activa ahí la barrita de suscripciones, de paso también activa todas las notificaciones y usted queda, como dijo Hernández, listecito. Ahí, suscrito con nosotros en la familia de Quit Sports que ya supera los 61 mil amigos y vamos creciendo. Esto es como Dairo, con retos. Vamos por más. Y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en las plataformas de Facebook, también en Instagram, en X, en TikTok. Ahí está Quit Sports, siempre activo. Reiteramos, estamos en los 61 mil amigos que nos apoyan y nos acompañan. Y también está el super chat, el super gracias, mostrar apoyo a Quit Sports. Ahí debajito de la caja de comentarios está también el apoyo a Quit Sports en este proyecto de 2024, un año complejo, ¿no? En Colombia, pero bueno, vamos para adelante. Les mando un abrazo para todos y recuerden, estaremos prontico, pronto, pronto, de vuelta con todos ustedes. Abrazo para todos. Xports.